No hay nada que temer, pues las marcas colocadas en algunas viviendas de nuestra ciudad son por un programa de la Secretaría de Salud, del cual nos habló el subsecretario, el doctor Francisco Elizalde. Después de esto pasa la brigada de descacharización o de verificación, donde van revisando lo que hizo la brigada entomológica. Si se revisaron bien las casas, si no se revisaron, se vuelve otra vez a pasar. Y posteriormente lo que es la unidad de fumigación pasa y se hace un rocío espacial en los lugares en donde ya pasó previamente la brigada. Para esto dejan varias marcas, algunas en el piso de la vivienda, algunas en la puerta, algunas otras en otro lugar, en donde se forma la brigada subsecuente que va pasando por ahí, pues qué es lo que se hizo, qué es lo que se ha trabajado. Incluso también hay algunas casas en donde no hay respuesta, porque las gentes trabajan en la mañana y no están. Bueno, pues se deja ahí una marquita, ¿verdad?, donde no hay respuesta de cómo se llama, de la casa, ¿verdad? Y las que ya se trabajaron se deja otra indicación donde ya se trabajó. Todo esto con la finalidad de cumplir con este programa. Sin embargo, si usted tiene dudas de alguna señal desconocida en su vivienda, puede hablar al teléfono de la jurisdicción sanitaria, en donde le dirán si esta marca es de la Secretaría de Salud. En el teléfono 416-7623, es la jurisdicción sanitaria aquí en Saltillo, pueden solicitar el lugar donde anda la brigada, ¿verdad? Si no coincide la marca con la que nosotros estamos trabajando, bueno, pues sí tendrían que hacerla de conocimiento de las autoridades de seguridad municipales, ¿verdad?, para evitar alguna complicación. Con imágenes de Miguel Ángel Muñoz, Informo para RCG, Diana Martínez. Gracias por ver el video.